En las últimas horas la Secretaría de Salud hizo un llamado a los quindianos para reforzar las medidas de prevención contra el dengue, en especial en zonas urbanas. En lo recorrido de los diferentes años se han presentado incrementos. En el año 2017 se presentaron 593 casos. En todo el año 2018 se presentaron 480 casos. En el año 2019 se presentaron 519 casos. Y en el año 2020, con corte a la semana epidemiológica número 16, presentamos 255 casos donde el comportamiento se ha evidenciado que ha sido superior con respecto a los años o a vigencias anteriores. En la semana 16 del presente año en la región se han presentado 255 casos positivos a dengue, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias. Hemos tenido muy presente que en este tiempo de confinamiento todas las personas no solamente pensemos en la prevención del coronavirus o COVID-19, también tenemos que emprender acciones preventivas. Por último, la directora de la Secretaría de Salud explicó que el dengue es una enfermedad viral que afecta especialmente a niños y con mayor riesgo a las personas adultas. Alex Morales, CNS Noticias.